Tengo tantas ganas de volverte a ver Tú y tus lindos labios no se dejan ver Amor, no es nada fácil estar sin ti Solo en fantasías te puedo tener Te pienso en la noche y no puedo entender Amor, ¿cómo le haces para estar sin mí? Tengo tantas ganas de volverte a ver Tú y tus lindos labios no se dejan ver Amor, no es nada fácil estar sin ti Solo en fantasías te puedo tener Te pienso en la noche y no puedo entender Amor, ¿cómo le haces para estar sin mí? Bájale a tu orgullo que nos hace daño No te parece extraño que todavía no estés aquí Bailando conmigo, soñando conmigo Bailándote conmigo, besándote conmigo Bailando contigo, soñando contigo Siendo feliz contigo, quiero todo contigo Bájale a tu orgullo, que nos hace daño No te parece extraño que todavía no estés aquí Bailando contigo, soñando contigo Bailando contigo, soñando contigo Bailando contigo, soñando contigo Bailando contigo, soñando contigo Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.